¿Podemos esperar un libro sobre el proceso, el juicio contra el Chapo Guzmán? ¿Podemos esperar un libro sobre este señalado como el juicio del siglo? Pues mira, fíjate que eso del juicio del siglo, yo lo comentaba porque decían, es que este no es el juicio del siglo para Estados Unidos, este es el juicio del siglo para México, o sea, el de García Luna, porque la verdad nos quedó cortos en el sentido de que había que haberse presentado más cosas, que yo sí las esperaba también, lo he dicho en todas las entrevistas, y repito, porque fuera insuficiente lo que se presentó, porque el jurado determinó que fue suficiente para tomar la decisión que tomaron, pero evidentemente sí, sí me gustaría escribir algo, hay algún proyecto por ahí que no puedo hablar sobre el respecto, pero pues hay intenciones, también es como, se tiene uno que esperar como los procesos, por ejemplo, en el caso del Chapo, mi libro no es una crónica del juicio del Chapo, porque ya otros colegas habían escrito muy buenas crónicas al respecto, y cuando tenía esa oportunidad de hacerlo, yo dije, no, no puedo hacer lo mismo, porque es como repetir, y es absurdo, aunque sea una perspectiva distinta, pero entonces encontramos una beta distinta, que era explicar un poco cómo se construyó el juicio, el caso particularmente de García Luna, y que abogados lo leyeron, y les ha gustado cómo está narrado de algún modo, y eso pues para mí también es, pues, por así decirlo, padre, ¿no?, saber que expertos que llevan esos procesos consideraron que sí, digamos, de algún modo expliqué correctamente lo que tenía que haber explicado. Entonces, yo creo que en el caso de García Luna, además de este proyecto que te cuento, del que no puedo hablar mucho, más bien del que no puedo hablar, hay intenciones de hacer otras cosas, pero, pues, mira, pian pianito, porque, pues, también, bueno, tengo que comentarte a ti, bueno, tú lo sabes, y a tus seguidores, tu audiencia, la gente que te sigue, que, bueno, o sea, yo cubrí este juicio, pero yo tengo otras cosas que cubrir, ahorita estoy con el proceso de Donald Trump, estoy con cosas de inmigración, es decir, yo trabajo varias cosas al mismo tiempo, entonces, también coordinar con otra gente lo que estamos haciendo, y, bueno, hay otros proyectos en puerta, entonces, sí hay como que buscarle el tiempo para poder, pues, yo encantado de la vida de poder desconectarme seis meses y escribir eso, ¿no?, y hacerlo así, pero, bueno, hay que vivir, ¿no, Vicente? ¿A qué le tiras cuando sueñes, mexicano? Por eso te digo, ¿a qué vivir?, ¿no? Oye.